Música Hola, mi nombre es Cristian Lea, soy supervisor de inversiones de Ocitrán. Estamos aquí en la unidad de peaje de Ibirú, la concesión en la cual nos encontramos es la Ré Vial 4, que está a cargo de la empresa Autopista del Norte. Esta concesión tiene una extensión de aproximadamente 306 kilómetros, viene desde Pativilca hasta Salaberry, en la cual atraviesa ciudades importantes como Guarmey, la ciudad de Chimbote y llega finalmente hasta Trujillo. La empresa concesionaria tiene obligaciones que ofrece a los usuarios, por ejemplo el servicio de grúa, el servicio de atención de central de emergencia por 24 horas, el servicio de los postes SOS, que están instalados a lo largo de toda la concesión, para aproximadamente una distancia de 10 kilómetros. Ocitrán, supervisamos la infraestructura de transporte que nos une. Gracias. Gracias.